Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar para Ascendente Acuario, ¿qué es lo que va a pasar en septiembre? Como digo yo, nosotros entramos a una hora, tenemos una temática, y esa temática es la del año, y eso va a seguir estando. Es decir que, cuando hablamos de Ascendente Acuario, sabemos que vos te estás preparando para un nuevo ciclo, muchos de estos planetas que son fuertes, que son lentos, están en tu casa 12, eso quiere decir que quizás son momentos donde uno no entiende mucho lo que pasa, más allá de que como humanidad estamos todos no entendiendo un poco lo que pasa, pero es un momento donde estás finalizando cosas para empezar otras. Empieza dentro de muy poquito un nuevo ciclo para vos, muy importante, entonces te tenés que preparar, y uno se prepara soltando las cosas que tiene que soltar, dejando ir lo que tiene que dejar ir, y de alguna manera esto te va a ayudar a que vos puedas entrar a este nuevo ciclo de una manera mucho más, limpia, o sea, cerrando los círculos que tengas que cerrar, ¿no? Por otro lado, Marte está en el signo de Aries, Marte en el signo de Aries va a estar todo este 2020, y está en tu casa 3, es decir que puede ser que vos te encuentres como muy reactivo o reactiva, muy impulsivo, reaccionando a las palabras, a las cosas sin pensar demasiado, o sea que la recomendación es acá, bueno, contá hasta 100 o hasta 1000 si es necesario, antes de reaccionar y poder lastimar con tus palabras. A veces uno no es tan consciente de esta energía y recibe por afuera agresiones, ¿no? Y uno acá tiene que pararse y decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con los enojos? ¿Qué me pasa a mí con mi forma de reaccionar? Porque, bueno, entiendo que si estás escuchando este video, de alguna manera querés trabajar en tu crecimiento personal y cuidar los impulsos y no dañar a otro es parte fundamental de este proceso, ¿no? Por otro lado tenemos el Sol y Mercurio que están en el signo de Virgo, es decir que cuando nosotros decimos que el Sol y Mercurio están en el signo de Virgo, nosotros sabemos que vamos a estar prestando atención a todo lo que tenga que ver con las cosas en ese momento, ¿no? Virgo para vos tiene que ver con tu casa 8, entonces vos estás prestando atención a recursos compartidos, puede ser acá, compromisos, deudas, pagos, impuestos, plata que tengas con una familia, plata que tengas con la sociedad, atento a lo que gana tu pareja, podría ser, o lo que gana tu sociedad también, ¿no? Venus está en cáncer cuando empieza el mes. Venus en cáncer está en este momento transitando por tu casa 6. Quiere decir que vos estás teniendo, disfrutando de tu día a día, disfrutando de tu trabajo, haciendo algo que te gusta probablemente, pero también poniendo atención o poniendo atención a lo que es tu parte del cuerpo. Ahora empieza el mes, parte del cuerpo es para mejorarlo, para sentirse mejor, este tipo de cosas. Empieza el mes y tenemos una luna llena en el signo de Pisces. Una luna llena en el signo de Pisces está trayéndote para vos claramente finales y culminaciones de algo que tiene que ver con tu parte económica. Es decir, te llevo allá hacia el 24 de febrero cuando vos empezaste algo, un inicio de algo que tenía que ver con tu economía y ahora hay una culminación. Quiere decir que va a haber un cambio en tu manera de ganar dinero, de ahorrarlo, de gastarlo, de invertirlo, lo que sea. Pero también quiere decir quizás que estás haciendo un logro, porque el culminar no solamente es termina, se va de mi vida algo, sino finaliza algo, concreto algo, por lo cual estuve trabajando mucho. Entonces quizás estuviste con tu energía puesta a un aumento de sueldo y por fin lo lográs. Cosas así, ¿no? Por otro lado, el 5 de septiembre Mercurio cambia el signo. Pasa del signo de Virgo al signo de Libra. Cuando hablamos del signo de Libra, es una energía mucho más afín a la tuya. ¿Por qué? Porque va a estar ingresando, primero que está ingresando a un signo de aire, ¿no? Y está ingresando a tu casa nueve. Quiere decir que vamos a estar con la mente puesta, o en estudios, o en universidades, o en enseñanza, o en temas legales si lo tuvieras, comunicaciones con cuñados, temas de pensamiento o transacciones en esas áreas, pero también en temas de exportación, importación, temas de estudios en el extranjero, o estudios filosóficos, o estudios que tengan un sentido de la vida, leer, poner la mente en lo que es el conocimiento. También puede ser un momento donde estés haciendo alguna transacción, o pensando en algo relacionado a un viaje al extranjero, o que quieras hacer un viaje, o que estés poniendo la atención ahí. Luego tenemos a Venus ingresando al signo de Leo. Esta es una muy buena noticia para vos, porque Venus ingresa a tu casa 7. Cuando en Venus ingresa a la casa 7, uno se siente bien. Bien con el otro, disfruta de las relaciones, siente que las relaciones vienen de una manera amorosa, nos vinculamos amorosamente con el otro. Si estuviste con algún conflicto, con tu pareja, con un otro, con un socio, este es un buen momento para hacer las paces, para poder tener beneficios en la relación. Si no estuviéramos en cuarentena, podría ser factible que en este momento te fueras de vacaciones, pero estando en cuarentena creo que esto es difícil, excepto que me estés escuchando en Europa, y que allá no estés encerrado como estamos acá. En Argentina. Pero sí, que puedas disfrutar de lo que es la pareja, disfrutar de toda esta parte. Ahora, también esta primera semana, Mercurio está muy activo antes de que ingrese a Libra. Mercurio para vos gobierna lo que es el amor y lo que es el dinero que compartís con otros. Con lo cual, esto viene, y compromisos también, esto viene bien en esta área de tu vida en este momento. Lo que viene con más tensión esta primera semana son las áreas venusinas, que tienen que ver con tu hogar y que tienen que ver también con tu casa nueve, ¿no? Es decir que vas a estar, de alguna manera, con estudios, con cursos, con este tipo de cosas, antes de que prácticamente ingreses a pensar en todo eso, con cierta dificultad. Y lo mismo puede haber conflictos y discusiones con la familia. La segunda semana tenemos como noticia a que Marte va a retrogradar. Acá puedes sentir un cambio energético a nivel mental, o que estudios, o trámites, o cursos se demoran, o que viajes cortos también se demoran, y es un momento para trabajar en nosotros el impulso, ¿no? El impulso, los enojos, las broncas, y entender que si el universo no nos deja avanzar en algún área de nuestra vida, factiblemente, probablemente, sea porque las cosas todavía no tienen que usar. Y tenemos que macerar las cosas. No son momentos para emprender, no son momentos para hacer, porque claramente son momentos para revisar lo que hicimos hasta ahora. Esta semana, además de eso, el sol está muy activo, con un aspecto muy positivo, que el sol gobierna tu zona de pareja, pero también puede ser que vos, con esta sensación de me siento bien en pareja, estoy disfrutando, estoy bien acá, le pongas demasiadas expectativas, y que eso al fin y al cabo, al fin de la semana, te traiga algún tipo de desilusión. Entonces, habría que moderarse en eso. Lo mismo que tener cuidado si uno tiene que hacer firmas de algún acuerdo, porque esto puede traer ciertas situaciones no claras, y a veces hasta engaños. Entonces tenemos que tratar de poner un pie en la realidad, y dejan las cosas claras, ¿no? No hacer cosas que de golpe no estén tan claras para nosotros. Eso va a ser clave en este momento. Vamos a el 12 de septiembre, Júpiter camina directo. Y esto es una muy buena noticia, ¿no? Por un lado, Júpiter también tiene que ver con tu economía, entonces también puede ser que haya algo que se destraba a nivel económico, que se destraba a nivel valoración tuya, también personal. Y por otro lado, también, de alguna manera, inconscientemente puede haber cosas que sientas que también se destraban, ¿no? Pero también, todo lo que sea grupal, y lo que sean los amigos, vas a sentir que empieza a caminar más. Como así también, quizás un poco más de claridad en lo que tenga que ver con tus planes y proyectos a futuro, podría ser una de las posibilidades. Por otro lado, también, tenemos que, o sea, en esta semana, tenemos a la semana que viene, el 17 de septiembre, tenemos una luna nueva en Virgo. Una luna nueva para vos es una luna nueva que trae cosas nuevas relacionadas a temas de compromisos, temas de dinero que compartas con otros, un tema, empezás una sucesión, una herencia, empezás alguna inversión, tu pareja ganando de una manera diferente o nueva el dinero, una sociedad que tengas con nuevos compromisos, impuestos, pagos que tengas que hacer frente, también podría ser factible. Y luego tenemos esta semana, el sol también movido, ¿no? Con buenos aspectos, tu parte de pareja, ¿no? Profundidad emocional, compromiso, lo mismo si tenés una sociedad, tus relaciones con el otro. Es decir, que lo que está favorecido este mes tiene que ver con tus vínculos y con tu relación con el otro, ¿no? Si uno modera esa parte impulsiva que tenés de sobre reaccionar, y obviamente este Marte que está en la casa 3, también omití decirlo, pero tenés cuidado con la velocidad, ¿no? Porque puede tener accidentes uno si no modera sus impulsos, ¿ok? Por otro lado, esta semana también tenés tensión en lo que tiene que ver con estudios, familia, acá hay situaciones que se pueden complicar un poquito más en el sentido de, es algo pasajero también, pero puede haber ciertas situaciones de separaciones, distanciamientos, ese tipo de cosas. Por otro lado, vamos a la otra semana, del 21 al 27 de septiembre, tenemos a Mercurio con mucha atención. Mercurio gobierna para vos, plata, recursos compartidos, acá puede haber conflictos por dinero, conflictos por compromisos, conflictos por deudas, por pagos, y también por amor. No sería una semana para enamorarse. Funciona bien lo que es una pareja ya estable, pero puede ser difícil el tema de un amorío o ese tipo de situaciones porque podemos atraernos personas que nos despierten como una altísima pasión, pero que eso pueda traer algún tipo de conflicto. El Sol esta semana ingresa al signo de Libra, con lo cual el Sol ingresando a Libra está ingresando a tu casa 9, está iluminando tu zona de estudios, de espiritualidad, de temas relacionados con exportación, importación con el extranjero, todo esto está iluminándose. Y luego tenemos al 27 de septiembre tenemos a Mercurio, que pasa al signo de Escorpio. Pasando al signo de Escorpio vas a empezar a poner tu mente en tus objetivos, en tus metas, en tu trabajo, en tu profesión, en tu imagen pública. Desde acá puede ser que estés hablando con jefes, con autoridades, también que estés a cargo de presentaciones o escritos o publicaciones que tengan que ver con el trabajo. Saturno va a caminar directo, Saturno es tu planeta regente también, con lo cual esto vas a sentir, este cambio energético, el 29, y vas a sentir que hay cosas que se destraban. Aunque tengo que decirte que es una semana donde vas a poder sentir algún tipo de frustración. y te llevo a pensar en el 24 de agosto cercano a ese día qué tipo de frustración, qué tipo de conflicto sentiste que había porque van a venir este tipo de situaciones de vuelta acá. Entonces las vamos a estar viviendo también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a estar sintiendo con esto? Por otro lado, tenemos a Venus, Trigono Marte, esta semana. Esto que estaba funcionando mal, ahora empieza a funcionar bien. Empieza a poner mucha energía en estudiar, en conocimientos y todo, y quizás tengo ganas de hacer cosas y ponerme el movimiento en temas familiares y de hogar o en temas de bienes inmuebles. De esto se trata este pronóstico del mes. Si te gusta esto, te invito a que seas parte de mi grupo de WhatsApp del mes de apoyo de septiembre, el apoyo astrológico. Tenemos una reunión semanal por Zoom donde charlamos, yo te doy consejos, hablamos un montón de cosas. También tenés un grupo de WhatsApp donde pertenecemos, uno donde recibís toda la información, otro donde interactuás con la gente que también está en el grupo. También recibís un audio por cada día del mes y además una vez por semana recibís un audio completísimo de el signo tuyo, ascendente, donde te cuento día por día qué tipo de energías, qué tipo de situaciones, qué tipo de eventos con consejos míos para llevar mejor la semana y los días. También una agenda astrológica que sincroniza con tu calendario de Google y con tu calendario del teléfono. si tenés un Gmail por supuesto y si no es fácil lo podés sacar y también tenés un planner que lo imprimís y podés anotar las cosas. Así que de todo esto podés ser parte, podés escribirme a losastrosdicen arroba gmail.com o también podés apretar acá el link que te voy a dejar para que puedas ir directo. También te digo que está disponible la clase de Marte en Aries para que vos puedas también conectar con lo que está pasando este 2020 lo que nos queda en este 2020 que vamos a tener que vivir y estate atenta porque a principios de septiembre estoy dando también la clase de Marte retrogrado. También podés escribirme a losastrosdicen arroba gmail.com para pedirme cualquiera de estas cosas. Que tengas un muy buen mes. Chau, chau.